¡Veamos otro espectáculo más en homenaje de nuestro edicto Cantón Gama! ¡Desde la Cuba del Faro! ¡Sí, señor! ¡Osted dice! ¡Cuidado que está el gran luchador general del Faro Gama! ¡La tierra del gran luchador del Faro! ¡Ahí está! Muchas gracias al personal docente administrativo y de servicio de la Unidad Educativa Particular, General Luis Alfaro de Gama, Montecristi Maraví, Ecuador. Os Sueci Fan. Existen Aguilar. ¡A mí sí! ¡Vamos! 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 ¡Defenso! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fren! 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 ¡4!